¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 41 del avance, pero primero les voy a hablar un poco de lo que pasó en el capítulo 40. Vimos que primero Montserrat comenzó preguntándoles el por qué se habían disgustado en el capítulo anterior. Ina dijo que Rodel había hecho unos dibujos diabólicos y que ella no quería dormir en una cabaña que estuviera así. Rodel dijo que lo sintió como una ofensa porque no tendrían por qué dimensionar un dibujo y más bien que era algo personal contra él. Vimos que Rodel se fue directo a la eliminación. En la segunda ronda vimos que Raúl, el primero que fue, fue por Ricky y sabíamos que Ricky era una competencia directa para él. En la otra ronda vimos que Raúl tomó nuevamente la silla, pero esta vez fue para Alexis. Vimos que en la última ronda eran Jan contra Christian y que vimos que finalmente Jan ganó y pudo sacar a Christian. Vimos luego el enfrentamiento en las tres duplas y al final vimos que en el horario de Reto 4 Elementos pues cambió. Ya está ahorita más tarde a las 10 de la noche y la verdad es complicado, pero ustedes qué opinan? Déjenme los abren en los comentarios.